Punto por punto Estoy aquí en la laguna del rodeo en el municipio de Miacatlán con el presidente del vaso del rodeo justamente Cuauhtémoc Sotelo con quien vamos a platicar porque estamos prácticamente pues en temporada de lluvias y la laguna aún está en un bajo nivel Cuauhtémoc pues bienvenido a Punto por Punto todavía se espera que llueva y que la laguna se llene como en muchos otros años y que sea un referente para la producción agrícola para la detonación de restaurantes alrededor para la visita de turistas a este lugar Sí, buenos días Mi nombre es Cuauhtémoc Sotelo Franco y soy el presidente de la Asociación Civil Vaso del Rodeo Sí, como lo mencionabas ahorita todavía tenemos tiempo para hacer el llenado antecedentes cada año que hemos tenido la laguna se nos ha llenado en los meses de septiembre y octubre y son 18 millones de metros cúbicos que necesitamos para el ciclo de riego Son 18 millones de litros cúbicos que sirven para regar pues todos los campos de alrededor del rodeo ¿Cuántas hectáreas se benefician con el agua que llega de la lluvia a este vaso de agua? ¿Cuántos ejidos, cuántos usuarios son los beneficianos? Bueno, son 1.360 hectáreas las que se riegan son parcelas de riego Aparte, esta presa abastece a aproximadamente 5 colonias para uso doméstico y también abastece a los municipios de Mazatepec, Cuatetelco y bueno, Miacatlán con la pequeña propiedad y zona urbana Y para agua potable, agua de uso doméstico Sí, te menciono, son 5 colonias que se abastecen para uso doméstico Decías que esta presa, y todo el mundo conocemos a la Laguna de Rodeo como una laguna Sí es un cuerpo natural, pero hay que recordar y destacar que esta laguna o esta presa fue construida en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en 1937 aproximadamente Sí, en 1936 se iniciaron los trabajos y en 1937 fue la terminación y como mencionas, ese era el presidente del general Lázaro Cárdenas del Río Pues muchos años, prácticamente casi 90 años 80 y tantos años ya de este funcionamiento ¿Qué problemas ha enfrentado a lo largo de toda esta historia? ¿Esta presa? ¿Esta laguna? ¿Cómo ha sido su evolución? ¿Qué necesidades enfrentan los usuarios de la laguna? Bueno, en la parte donde estamos ahorita aquí nosotros, en la parte sur todo este costado de la laguna se presentan casi cada año, se presentan fugas el suelo no es apto para tanto peso entonces ese es el problema que hemos tenido entonces esas fugas, de hecho este año se presentaron cuatro y las tuvimos que reparar la reparación se llama, son filtros invertidos se excava, se le llega al final de la vena y ya se le mete material que es piedra grande, luego es boleo, grava triturada arena y al último la arcilla, el barro que conocemos aquí ese es el taponeo que le hacemos a esas fugas ¿Cuál podría ser un grave riesgo en el que se pudiera estar perdiendo gran cantidad de agua y no pudiera recuperarse? Sí, te digo, si no se arreglan esas fugas si no se atienden el problema es ese que así como estamos llenando la laguna se nos puede estar hiriendo también y te imaginas, si no recabamos los metros cúbicos que necesitamos pues la laguna es el corazón de nosotros es el corazón de Miacatlán, es el corazón de Mazatepec de Cuatetelco y de todas las colonias que se abastecen de esta agua Es de vital importancia pues que se llene que esté funcionando porque bueno, lo ha dicho ya el presidente de la asociación dependen para el avance de agua cinco colonias otros municipios, mil usuarios de riego que pues están esperando esta temporada para poder sembrar las tierras que son principalmente Sí, casi la mayoría de nosotros ya sembramos caña de azúcar y maíz ya es difícil sembrar otras cosas porque te digo en el año de 2013 nos redujeron el abastecimiento a 18 millones porque la laguna tiene una capacidad de 28 millones de metros cúbicos Las dependencias ¿Cuál fue el motivo? Las dependencias dicen que por el peso y el problema que se nos presenta aquí que por eso redujeron el almacenamiento de tanto peso es porque se presentan las grietas, las fugas Esto fue en el 2010 2013 Y esto significó pues una disminución del abasto del agua para riego como para uso doméstico Este problema pues no se puede presentar no puede venir a disminuirse el caudal del agua que se recibe porque se estaría poniendo en riesgo pues actividades económicas y la propia existencia después de la gente Sí, te digo la presa del rodeo es la vida de nosotros Este casi la mayoría de la gente somos productores somos campesinos y yo no estoy muy de acuerdo o no estoy mucho de acuerdo en los 18 millones a mí me gustaría que las dependencias nos dieran la oportunidad de almacenar un poquito más porque en el mes de mayo nosotros estamos este casi sin agua Ya casi seca la laguna Sí, ya casi seca y las parcelas pues están hay campos que tenemos muy resecos entonces la misma la misma laguna también se nos presenta otro problema en el año del mil del año 2013 te digo nos redujeron a 18 millones también que provocó eso que ya las personas estén invadiendo la zona federal de la laguna Al quedar esos espacios vacíos llega gente a invadir literalmente Así es y es lo que yo he estado platicando con las dependencias ojalá y nos dieran la oportunidad de almacenar al menos unos 20 o 21 millones Con obras Eso mismo haría que ya no estén invadiendo Con obras de infraestructura se puede resolver el problema de estos debilitamientos que tiene la laguna las filtraciones y lograr que se siga almacenando más agua Estas fugas se han presentado desde casi que la laguna está Entonces yo por ahí leyendo algunos libros el problema es de que cada año esté con mucha agua o esté con menos agua siempre se van a estar presentando y ya sabemos nosotros hacer el trabajo que son los filtros invertidos Entonces si le metemos 22 23 se van a seguir presentando las filtraciones Si le metemos 10 te voy a comentar algo hace un año fue un temporal malo para nosotros porque no recabamos los 18 millones de metros cúbicos nada más recabamos 13 millones Entonces sí fue una problemática muy grande por el abastecimiento pues para los riegos salimos como Dios quiso Y por otra parte no ha habido también apoyo del gobierno federal o estatal como para que convertir áreas de de riego en 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 sistema ya permanente sin esperar la lluvia Mira yo desde que tomé ahorita la administración este yo se los he dicho a ellos que a nosotros nos serían muy abandonados muy muy abandonados en infraestructura y en todo te voy a comentar del canal perritos tiene más de 50 años que se encasquilló y no se le había hecho nada entonces yo pues la gente confió en mí y a mí me gusta trabajar y este ahorita estamos de hecho estamos terminando de encasquillar el canal entonces a nosotros nos han tenido muy muy abandonados si quisiera que ya las dependencias principalmente la con agua voltear a ver ya para esta zona y que no nos dejen solos pues que nos apoyen en lo que en lo que en lo que puedan y en las necesidades que nosotros tengamos y cuando es temporada de secas pues que hay poca agua también disminuyen otras actividades veíamos antes con mucha presencia mucha gente que venía a pescar hoy vemos menos actividad pues restaurantes era un centro turístico donde la gente venía a nadar a bañarse y después venía a comer a los restaurantes y cada vez como que vemos un poco menos de presencia hay menos turistas que hace mucho tiempo cuando veíamos esta laguna muy 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 productiva si no de hecho si llega gente todavía ahorita a lo mejor es la hora en que no se están presentando pero si sigue llegando gente a pescar de hecho aquí hay gente de Cuatetelco que la mayoría son pescadores de eso viven entonces hay veces que ellos mismos nos dicen o nos dan a saber que se presenta alguna grieta o que hay alguna cosa que ven irregular ellos son los que nos avisan a nosotros pero si los restaurantes de igual manera yo pienso que ahorita nos está pegando todo lo lo del COVID lo de la pandemia si hay menos menos actividad aquí no se ha presentado hasta el momento ningún problema ahora con la creación de Cuatetelco como municipio indígena como otro municipio ya no como parte de municipio de Miacatlán por la disputa de la laguna que una parte le corresponde a Cuatetelco y ahora otra parte a Miacatlán y que se han dado casos de disputa en otras partes de la república por vasos de agua no, no, no ahorita todo afortunadamente todo camina bien que hay detallitos pues los va a haber pero no hasta ahorita al menos conmigo no se ha presentado ningún problema de eso muy bien Cuauhtémoc al final alguna reiteración algún llamado a autoridades si este quiero aprovechar este medio para nuevamente invitar a a la Comisión Nacional del Agua que pues cuando se necesite que nos atiendan que nos atiendan nosotros estamos en la mejor disposición de no dejarlos solos y de igual manera trabajar de la mano y que todo sea para bien porque te repito este esta presa es la la más grande a nivel estado para uso agrícola la más grande y la más importante muy bien pues muchas gracias gracias Cuauhtémoc punto por punto Chauhtémoc